Castilla-La Mancha cerró 2016 con un total de 149.000 autónomos, aumentando con respecto a 2015 en 0,1% y dejando un saldo neto de 87 autónomos más. Con estos datos, la Federación de Autónomos ha querido hacer su propio barómetro de la situación de los trabajadores. De 7 de cada 10 trabajadores autónomos en Castilla-La Mancha piensa que la situación económica está mejorando. Aumentan los asalariados contratados por autónomos y los sectores que más profesionales tienen son el comercio y la agricultura. Hemos visto que efectivamente se necesita hacer un trasvase de aquellos sectores tradicionales en el ámbito de los trabajadores autónomos, como en la construcción, el comercio, el transporte o la industria, porque están sufriendo realmente, son los que están sufriendo la mayor pérdida de autónomos y hacer este trasvase a otros sectores emergentes relacionados con actividades creativas, con dependencia, con investigación, con nuevas tecnologías. 2016 ha sido un año negativo para la mitad de los autónomos castellano-manchegos que han visto crecer su morosidad. La morosidad que sufren los autónomos manchegos la sufre prácticamente el 50%, tanto público como privada. Ahora, sí es verdad que durante el año 2015, ya lo pusimos de manifiesto, los periodos medios de pago, sobre todo de las administraciones públicas, se habían reducido, pero el año 2016, al no haber actividad legislativa, estos plazos volvieron a aumentar. Las trabas administrativas son algunos de los problemas con los que se encuentran estos trabajadores, sobre todo a la hora de iniciar su actividad. Un 28% agilizaría los trámites, sobre todo al inicio de la actividad, todos los trámites relacionados con licencias. Una gran mayoría también cree que realizar la declaración de los impuestos una o dos veces al año podría resultar más cómodo. En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno Regional para Autónomos, la Federación Castellano-Manchega aplaude algunas de las últimas iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Emiliano García Page. Yo creo que hay cosas que se están haciendo bien en este Gobierno. Para nosotros, fundamentalmente, el plan de autoempleo es un acicate importante para la creación de empleo en esta región, para el fortalecimiento del autoempleo y del trabajo autónomo en esta región. La Federación de Autónomos quiere solicitar una reunión con el Gobierno de España para sentarse a negociar y proponer algunas mejoras para este sector de trabajadores.